¡Suscríbete al canal! Si se lo perdieron fue una transmisión de casi 4 horas, sin embargo aquí vale la pena que platiquemos una vez más y tener un contenido en YouTube. Estamos aquí para comentar acerca de esto que veo muchos están contentos Pam de que Zelda bien merecido haya ganado este juego. Yo honestamente había votado por él como la quiniela, prefería por encima cualquier título antes que ganara PUBG. No se malinterpreten, no porque sea un mal juego, pero creo que si lo comparas el trabajo y dedicación que hay de otros juegos al lado de PUBG definitivamente creo que se hizo justicia, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que entre los estándares y era lo que ayer estaba platicando también, había mucha gente que estaba enojada por el hecho de que PUBG estuviera ahí nominado. De acuerdo. Pero yo creo que el problema viene de raíz. Mientras los organizadores de The Game Awards no digan cuáles son las normativas o las características que debe tener un juego para poder ser nominado, entonces vamos a seguir teniendo este tipo de problemas tanto en expansiones como en juegos que todavía están en fase de prueba. Sobre todo PUBG hay que considerarlos, no digo que sea malo, al contrario, es un fenómeno con más de 24 millones de usuarios que están ahí y es un juego que ni siquiera está completo, no está terminado, está en una fase todavía de pruebas, está próximo a llegar en Xbox One la próxima semana, por supuesto haremos toda la cobertura, haremos streams, pero la verdad es que había buenos contendientes. O sea, si analizamos, estaba por ahí Super Mario Odyssey, estaba Player or No Battlegrounds Project, acabamos de decir, Horizon Zero Dawn que sorpresivamente no se llevó nada en la noche, Persona 5 también, de los que pocos, sorprendió, pocos se llevaron y Braille of the Wild que estaba ahí y el ganador por supuesto fue de la noche. En el chat que estábamos ahí teniendo en vivo por acá en YouTube, la gente estaba completamente vuelta loca y estaba muy contenta de que haya sido Nintendo y me parece que Pam, no sé tú qué opinas, pero vaya manera de cerrar el año para Nintendo con este premio, con este galardón, considerando todo lo que hizo en el 2017. Sí, yo creo que para empezar, tenemos cinco nominados y tres eran juegos netamente japoneses, también vemos un cambio de la industria, hace unos tres, cuatro años muchos estaban diciendo que no, que la industria japonesa estaba muriendo, que solamente había ciertos estudios que estaban teniendo presencia en las consolas y con juegos grandes, en este caso como Platinum Games, que decían que eran de los pocos, que llevaban el estandarte, y ahorita vemos que no, que estudios tradicionales, digámoslo así, están llevando como sus entregas a un nivel diferente, en este caso por ejemplo Atlus, que ha tenido mucha presencia en los últimos dos años, especialmente por toda esta parte de la localización, y en un juego como tan complejo y tan de nicho que podría decirse que es persona, que es una especie de simulación, de vida, pero también tiene como su propio universo, tiene su propio olor, a mí me parece súper importante que tengamos tres juegos de Japón, dos juegos de Nintendo, y por supuesto me parece súper interesante que ambos sean juegos de estreno con el Switch, que la consola salió en marzo, y pues me parece que el Switch ha tenido un año fenomenal, el hecho de que tenga el juego del año, además de que también sabemos que salió en el Nintendo Wii U, me parece impresionante, la verdad es que sí me pesa un poquito que Horizon Zero Dawn no se haya llevado nada, pero bueno, me parece que ha sido un gran año para Nintendo, ya lo estaba diciendo Reggie, también cuando anunció Bayonetta 3, también la llegada de Bayonetta 1 y 2 a Switch, yo creo que es algo que muchos estábamos esperando, pero no sabíamos cuando Nintendo lo iba a soltar, me parece súper bueno, un gran año para Nintendo y para la industria, yo creo. De acuerdo, Splatoon 2, ARMS, Xenolay Chronicles 2, Super Mario Odyssey, Lane of Zelda Breath of the Wild, gran gran año por supuesto, y ahí viene Metroid, y ahí viene Bayonetta 3, y ahí viene este juego de Pokémon, entonces se vienen cosas interesantes para Switch, pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de que Lane of Zelda Breath of the Wild haya ganado el premio justamente al mejor juego del año? Que por una mínima diferencia, yo creo que PUBG estuvo ahí muy muy cerca, de haber justamente quitado este premio, y como bien decía Pan, concuerdo, creo que los últimos dos años es un buen comeback, es un gran regreso por otros japoneses diciendo y levantando la mano de, nunca nos fuimos, aquí estamos, más presentes que nunca, con el mejor talento, y las cosas se van a poner bastante interesantes el próximo año con la cantidad de juegos que se vienen también, por supuesto. Me sorprende rápidamente, hablando del futuro, que The Last of Us, parte 2, fue el título más, que ganó con el premio al más anticipado por encima de Red Dead Redemption 2, yo pensé que iba a ser al revés, honestamente. Yo también pensé que iba a quedar ahí Red Dead Redemption 2, especialmente por todo el hit y por todo el hype que tenemos ahorita de Rockstar Games, especialmente porque ahorita han estado haciendo ports para Switch, y demás, entonces yo creí que como que la emoción por la gente se iba a dejar llevar, pero no, la verdad es que estoy también un poquito sorprendida, aunque creo que también puede ser por el tráiler ese tan misterioso que pusieron en Paris Games Week. Sí. Este, creo que también por ahí podría ir este, el hype de la gente, pero también demuestra que una franquicia relativamente nueva, este, podría estar alcanzando como nuevos niveles, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece fenomenal, Naughty Dog, pues excelente, y a ver qué tal. Sí, seguro. Bueno, repasemos algunas categorías por ahí rápido, por ejemplo, mejor dirección en un juego, Battle of the Wild, también fue el segundo premio que se llevó, tenemos la mejor narrativa, What Remains of Eden Finch, ¿no? Sí, un juego que no mucha gente supo que existía, y que yo creo que ahora este galardón le va a servir para que mucha gente vaya y le dé su dinero. De acuerdo, mejor dirección de arte, Cuphead, nada que discutir, por supuesto, que se llevó dos premios en la noche, mejor score o música, Nier Automata, que es fantástico el soundtrack que hizo por ahí, este, para Platinum Games, para el título. Yo iba Cuphead, la verdad, pero... También, ¿eh? También. Y hay para gustos los colores, ¿no? La gente es la que decir, que también era como un detalle a la noche que la gente estaba, no, y es que la prensa, ¿por qué hizo esto? No, a ver, nosotros hacemos una curación. Correcto. Para todas las categorías. Sí. Y la gente es la que al final del día decide. Entonces, si un juego ganó o no, pues realmente se dejan ir por la popularidad, por el cariño que le tiene el público. Creo que sería interesante hacer el ejercicio de publicar nosotros como Atomix por qué juegos votamos en cada categoría para que ustedes conozcan más acerca de nuestros gustos. Mejor diseño de audio, Hellblade, Shenua's Sacrifice. Es un título que también se robó la noche, ¿eh? Sí, también. Mejor performance, o en este caso actuación, por supuesto, es de Melina Jorgens, quien le dio el papel de Shenua en este juego de Hellblade que les comentábamos. También tenemos juegos de impacto, es decir, los que generan o aportan algo a la sociedad. Así es. Hellblade, Shenua's Sacrifice, una vez más. Interesantísimo. Me encantó el hecho de que haya ganado, la verdad, porque... Es un juego que habla sobre la esquizofrenia y sobre la manera en que la enfermedad puede distorsionar tu realidad o que simplemente no lo puedes notar. Y yo creo que el hecho de que el estudio de Ninja Theory haya dado un paso más allá y haya querido representar, pues, digamos que la enfermedad en un videojuego y hacerle como de una mecánica de juego me parece fenomenal, la verdad. Fantástico. Un buen juego que le recomendamos, Best Ongoing Game, que es un juego, por así decirlo, que se mantiene activo. Por supuesto, está Overwatch, quien justamente fue el videojuego que ganó el año pasado como el mejor título en 2016 y que algunos estuvieron completamente en desacuerdo. Yo era uno de ellos. No digo que sea mal título, sino me parece que había mejores propuestas, pero ahí está Overwatch. Y también el mejor juego de eSports, estaba viendo. También eSports. Y que la verdad que hemos visto con el paso de los meses que la escena competitiva de Blizzard como que todavía no cuaja. Le están metiendo mucho dinero, hay mucho dinero metido, pero como que todavía se está quedando muy atrás, especialmente las cifras de Twitch, todavía no remonta como ellos quisieran. Sí, está, tiene que alcanzar ya otros juegos como FIFA, por supuesto, League of Legends, entre otros. Tenemos el mejor juego de mobile, Monument Valley 2, fantástico. Mejor juego portátil, Metroid, Salmon's Returns, esta reimaginación, como le llaman Nintendo. Mejor juego de VR, gran, gran título con Resident Evil 7, totalmente de acuerdo. Siempre lo he dicho, si hay un juego que aprovecha muy bien el VR, ese es Resident Evil 7. Sí, sí, sí. Mejor juego de acción, yo no puedo estar aquí más contento y entusiasmado porque había grandes candidatos. Estaba Wolfenstein, Prey, Neo, Cuphead y Destiny 2. Y se lo lleva Wolfenstein 2, que también bien para Bethesda con este título. Dos juegos de Bethesda en la misma categoría. Y además, me gustó mucho el mensaje que dieron acerca de la importancia que tienen las campañas, en este caso single player en los videojuegos. Sí, no, a mí me encanta, sin darles muchos spoilers, me encanta que Wolfenstein 2 tenga un mensaje político tan claro y que simplemente tenga como el valor de alzar la voz y decir algo que muchas veces la gente considera que no es como políticamente correcto. Políticamente, exacto. Es decir, me encanta que Machine Games digan, ¿saben qué? Nosotros no nos importa y vamos a hablar de esto. Y si quieres, tómalo. Y si no, pues ahí está. Sí, sí, bien merecido Wolfenstein. Mejor juego de acción y aventura, The Lane of Zelda Breath of the Wild, también es el tercer premio que se llevó por encima de Uncharted, Assassin's Creed, bueno, Uncharted los Legacy, Assassin's Creed Origins, Super Mario Odyssey y Horizon Zero Dawn. Yo pensaría que aquí Horizon tenía muchas posibilidades de ganar, sin embargo, bueno, ahí está Zelda. No cherdona para Nintendo, mejor juego de RPG. Aquí creo que sí todo mundo veíamos venir Persona 5. Sí, de hecho estaba viendo quién fue el ganador del año pasado y fue la expansión Blood and Wine de The Witcher 3. Sí, sí. Entonces, no sé, hay como diferentes cosas que yo creo que sí se tienen que poner de acuerdo a la hora de nominar un juego, porque entiendo, The Witcher 3 es un gran juego, pero también creo que pues una expansión que le gane a otros juegos que también llevan como un curso, pues no sé, no sé. Mejor juego de peleas, Injustice 2, por encima de Tekken, Nidhogg 2 y Marvel vs. Capcom Infinite y ARMS. Creo que bien merecido Injustice, es un gran juego. Mejor juego familiar, Super Mario Odyssey. Yo hubiera pensado ahí por Sonic Mania, ¿eh? Creo que es una de las sorpresas del año Sonic Mania. O Mario Kart, Deluxe también. Pero ya es un juego de hace 12 años. Luego, mejor juego de estrategia, Mario Rabbids Kingdom Battle, una buena sorpresa ahí. Sí, también una gran sorpresa. A mí me sorprende, y me sorprende que le haya ganado, Pam, a títulos como XCOM 2, World of the Chosen. Sí, este, ¿cuál era? Ah, el año pasado, o sea, súper diferente, fue Civilization 6. Sí, sí, sí. O sea, entonces estamos viendo como diferentes rostros del género de estrategia. Este, Ubisoft, ahí ha sido una alianza con Nintendo y que parece que funcionó mucho mejor de lo que muchos nos imaginábamos. Así es, mejor, la categoría de mejor juego de deportes y de carreras que la unen. También está Forza 7 como ganador por encima de Pro Evo, Project Cars 2, FIFA 18 y Gran Turismo Sport. Bien merecido para Forza. Creo que este año lo hizo bastante bien. Repiten, repiten, porque el año pasado ganaron con Horizon 3. Con Horizon 3, increíble juego. Entonces, o sea, ya son ahí clientes. Ajá, luego tenemos el juego más anticipado que les comentábamos de Last of Us Parte 2. Mejor juego multijugador. Ajá. Ese está pendiente. No, ya nos dijo el buen Mike, que fue PUBG. Parece que ahí todavía no llegaba ahí. Hace todo el sentido que sea PUBG porque tenía por ahí Fortnite y Call of Duty junto con Splatoon. Sí. Y Destiny, creo que sí, PUBG. Ahí nada, ninguno que competirle. Mejor juego independiente. Sí, especialmente Destiny que ha sufrido con eso. Ajá, mejor juego independiente. Cuphead, bien merecido. Sí, también. Mejor juego de estudiantes Level Square, que lo vimos por ahí. Que hace su debut. Porque la gente, la persona que subió a recibir el premio parecía así como el director, ¿no? Así como, ¿y por qué no fueron los estudiantes? Ya sé, ya sé. Mejor juego de eSports, como decía Pam, Overwatch. Y bueno, mejor jugador de eSports, Faker. Faker. Tenemos mejor equipo de eSports Cloud 9. Tenemos la mejor debut para un juego independiente, Cuphead. Una vez más. Los Moldenhauer. Así es. Y bueno, mejor juego chino en este caso es JX3rd HD. Que bueno, pues aquí muchos nosotros no ubicamos. Sus categorías ahí vendidas tal cual. En general creo que fue un muy buen evento. Me parece que va mejorando con cada año, ¿no? Sí. En momentos clave definitivamente me quedo con lo que pasó con Death Stranding, ¿no? Este tráiler fantástico de casi 10 minutos que es una locura. Que si ustedes lo entendieron, díganos que entendieron porque, o sea. Sí, sí, sí. Yo creo que es una mentira el que diga que sí lo entendió, ¿eh? O sea, yo no sé qué se toma este Kojima. Pero, ¿sabes qué? Que fueron 10 minutos que nos mantuvo cautivos con la boca abierta, así, diciendo qué es lo que está pasando. Ver a Norman Reedus ahí. Sí, es una locura. Se ve increíble. Falta mucho por conocer. Bueno, buenas revelaciones, por supuesto. Lo de Soul Calibur 6. Sí. Lo nuevo juego de From Software que yo creo que lo vamos a ver ya para cuando vean esto. O más adelante ya se habrá anunciado PlayStation Experience. ¿Qué más? Bayonetta 3. Bayonetta 3. Bayonetta 3. Luego este título también de los caros de Payday. Ah, sí. Que se llama... GTFO. GTFO. El de Witchcraft también, que es un título de disparos. Ah, ese se ve súper interesante, la verdad. Y, ¿mandé? Witchfire, perdón. De los creadores de Painkiller y, este, Bulletstorm. A mí me pareció fantástico eso. Buenos anuncios. Sí, bueno. Buenas revelaciones. Buen evento en general. Y yo, la verdad, como para ir cerrando, me quedo muy tranquilo. De que realmente gana un título que tiene muchas tablas y muchas cosas para realmente adjudicarse este galardón. Por todo lo que conlleva un juego como Zelda, todo el tiempo de desarrollo, los challenges o los retos que se enfrentaron. El tema de este mundo tan inmenso y un juego más ambicioso que ha tenido Nintendo. Yo creo que es una historia. Sí, a mí me gusta mucho el hecho de que sea como su propia versión de algo que se venía haciendo en este lado del mundo. Del WRPG, toda esta parte del mundo abierto. El hecho de que Nintendo haya tomado como ese riesgo, digámoslo así, de que si le salía bien o le salía mal. Vemos que le salió de manera excelente. Este, a Onuma, súper emocionado. Sí, Fukibayashi estaba ahí también, claro. Sí, me encantó, la verdad, toda esa parte. Y la verdad es que ha sido un gran año para Nintendo. Y no solamente para ellos, para los videojugadores. También estamos viendo al presidente de PlayStation. Andrew House. Andrew House, ex presidente. Que estaba dando prácticamente su mensaje de despedida. Yo lo vi bastante emotivo también. Imagínate tener ahorita también esta semana 70.6 millones de consolas vendidas. Sí, sí. Más lo que anuncien en Experience. Sí, más lo que anuncien. O sea, la verdad es que también PlayStation ha tenido unos años geniales, impresionantes. Y pues a ver qué pasa, qué pasa lo siguiente. El próximo año, ¿qué tal? Sí, sí. Porque viene el bajón. O sea, este año fue excelente. Este fue fantástico, 2018 se ve difícil que se pueda equiparar. Sí. Pero bueno, el momento curioso de la noche cuando se sube el developer este del título de Electronic Arts. Al día voy out. Que estaba medio tomado a way out. No, medio. Bastante curioso, sí. Fue el oso de la noche. O sea, prácticamente le tenían que dar ahí un premio, ¿sabes? Sí, sí. Estaba muerta de la risa porque este Job Kickley estaba enojadísimo. No, no, pues es que como le cortas a un dude que trae unas copas encima. Sí. Pero bueno, oye, ¿y a todo esto qué opina la gente de que Zelda haya ganado? Eh, yo estaba viendo que en general la gente está bastante emocionada y bastante contenta. Satisfecha porque el desarrollo tradicional de videojuegos haya ganado y especialmente un juego que tiene como tanto legado y tantas emociones como es The Legend of Zelda. Uno que otro hater así como de, ay, pues ni siquiera está tan bueno. Bueno, pero la verdad es que había muchos que su respuesta era, es que todavía no tengo un Switch. Claro. O sea, así como lamentándose el hecho de que todavía no tengan un Switch. O sea, ahí viene Bayonetta 3, tal vez sea un buen momento. Ahora en Navidad, piénsenle. Ahí creo GamerShop siempre tiene ofertas de Nintendo Switch, entonces echenle un vistazo. La verdad es que los precios aquí de Nintendo han estado bastante interesantes en lo que respecta al Switch. Incluso los tuvimos creo que más barato que en Estados Unidos. Sí. Entonces yo creo que si se hacen un Switch, la verdad es que no se van a... Pues ahí está el resumen de lo que fue los Game Awards edición 2017, donde repasamos cada uno de los ganadores y por supuesto platicamos o hacíamos una análisis acerca de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que fue el ganador de la noche. Y también Nintendo, creo que si era un fantástico año. ¿Ustedes qué opinan de los premios? ¿Les gustó? ¿Creen que han mejorado y están de acuerdo con quién se llevó el mejor premio del año en cuanto a videojuego que fue Zelda? Sí o no, dejen sus comentarios. Pam, muchas gracias. No, no, no. Suscríbanse al canal, denle like al video. Una vez más dejen sus comentarios, sigan toda la cobertura que tenemos por aquí todos los días en la barra de programación en Atomics y también chequen todo lo que vamos a estar haciendo PlayStation Experience en los próximos días. Y ya se vienen anécdotas navideñas, el mejor juego del año y mucho contenido que tenemos preparado en las próximas semanas aquí en Atomics. Gracias Pam, gracias a ustedes por vernos. Yo soy Clau, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.